En algún momento de la noche se va a repetir en la pantalla Sepan entender que de alguna manera Esto iba a ocurrir también en este gran espectáculo que propone la ciudad Para turistas y para los vecinos por supuesto también Bueno, gracias, gracias por escucharnos Vamos a pedir un fuerte aplauso para todos ustedes, gracias Gracias por esto Y ese aplauso empieza a subir me parece Porque acá atrás me parece que está todo listo Lucas, ¿o no? Entonces el aplauso, ¿cuánto tiene que subir? ¿Mucho más? ¿Mucho más? Vamos gente, así comienza el show de la barra Buenas noches Pablo, dame ese piano A ver Iván, salí la batería Caras flacas, tocame las timpanetas All right Dame congas Raúl, dame congas Con las manitos arriba Franco Pirro es la huida Bueno, muy bien, comenzó la barra, señoras y señores A ver Iván, si sale ese banco Sonido medio medio, pero comenzó la barra Ahí está Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Para pasear Un Mercedes para los dominos Y un chóver vestido de frac Una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Dice Casi nada es lo que tienes para darme una oportunidad Y pensar que nada digo y que la quiero de verdad Yo soy buen, ella no sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado, eso para ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico, aunque de amores no le den Que mi amor es tinto y puro, pero no hay besos para contar Un beso de espaldas domingos y yo te he vestido detrás Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tienes para darme una oportunidad Y pensar que nada digo y que la quiero de verdad Yo soy buen, ella no sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar Ay mamá Como mueves esa cintura de otra Baila, 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 baila Casi nada es lo que tienes para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy buen, ella no sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar De mamá, de mamá, de mamá Dice Eso Baila 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 Esto recién comienza, recién comienza Dice Vamos Y a ver con las varitas bien arriba todos Porque vamos a hacer una cumbia para ustedes Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, vamos todos Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Yo tengo en un momento, tus ojos fueron míos Por donde vive el mundo, con un color distinto Mientras eso de nuevo, el cielo de mi vida Porque eres todo aquello, que nadie se imagina Como dicen que se escuche Eres tú y nadie Una rosa no sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Una rosa no sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Una rosa no sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Una rosa no sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Cumbia, cumbia, cumbia ¡Eres tú nadie más a quien quiero amar Cumbia, 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 cumbia ¡Oh! Gracias ¡Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá ¡Ese secreto que tienes conmigo! ¡Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá! ¡Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá ¡Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá! 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 que un perro que te quiere atrapar. Tú estás con otro y me da rabia, no lo soporto. Cuando te abraza no lo puedo evitar. Es una galletada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una cara cajada, suena mi pecho flotando mi corazón. Es una galletada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazas mi cabeza estalla, estoy más lejos, lejos de ti, que de tu amor. ¡Arriba, arriba el gris! Es una galletada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una cara cajada, suena mi pecho flotando mi corazón. Es una galletada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazas mi cabeza estalla, estoy más lejos, lejos de ti, que de tu amor. Es una galletada. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con las manos bien arriba los que están de buena onda levantando la panita. Bien arriba. Porque vamos a continuar con un temazo. Todos en la falda comenzamos a bailar, a saltar. Y esto que dice... Ah, sí. Y vamos, 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 vamos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, dulce Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora ya me llamas, me quieres ver Algunas que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que hubiera daño que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por ese corazón que estás aquí Lo pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Bueno, muy bien señoras y señores, ahí estaríamos a la barra Estamos transmitiendo en vivo a través de la 99.9 Radio del Centro Y también lo estamos haciendo a través del Face Venga Gabriela para que la vean Estamos aquí en vivo y en directo señoras y señores Gabriela Díaz con nosotros ¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Hable Gabriela por favor Espere, me estaba mirando primero Ahí está, ahí está A ver si estoy peinada, maquillada ¿Cómo les va? Sí, está bien, está bien, está bien Está bárbara, está bárbara ¿Ya arrancó la barra? Sí señor, ya arrancó la barra Pero estamos esperando que suba la Pepa Que estaba detrás del escenario la Pepa, ¿no? Sí, sí Bueno, muy bien Volvemos al escenario señoras y señores Ahí estamos con la transmisión en vivo A través de la 99.9 Radio del Centro Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te conté Por eso con pelo me estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Eso Ojo, 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 ojo Pero Dice Alba Me dané Vamos arriba, arriba, todo el mundo con las palmas Con las palmas Que se encuentren las palmas Arriba, tira, arriba, arriba, arriba Levante, 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 levante Con las manitos bien arriba porque vamos a continuar Vamos a seguir bailando y la noche y la banda Seguimos con esto que dice ¡Se acabó! ¡Y va a bailar! ¡Se acabó! ¡Nuestro amor llegó a su fin desde hoy! ¡Se acabó! ¡Cómo me duele decirlo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y solo tú eres culpable! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡A ti nunca te fallé! ¡Nuestro amor tan sincero y bonito! ¡Jamás pensé que un día se terminará! ¡Nuestro amor se espumó para siempre! ¡Porque tú! ¡Así lo deseabas! ¡Dice! ¡Cómo llora mi alma! ¡Cómo llora mi alma! ¡Por tus mentiras y engaños! ¡Por tus mentiras y engaños! ¡Por tus mentiras y engaños! ¡Y aunque sea lo último que hay en mi vida! ¡A ti te olvidaré! ¡Dice! ¡Cómo llora mi alma! ¡Cómo llora mi alma! ¡Y aunque sea lo último que hay en mi vida! ¡A ti te olvidaré! ¡Yo sí! ¡Ya te olvidé! ¡A ti ya te olvidé! ¡Vamos! ¡Como llora mi alma! ¡Como llora mi alma! ¡Por tus mentiras y engaños! ¡Por tus mentiras y engaños! ¡Prométis que amor se hicieron para siempre! ¡Y nada se cumplió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te olvidé! ¡A ti ya te olvidé! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La barra, señores! ¡A ver! ¡Sigue la barra! ¡Va a seguir levantando las dos manos bien arriba! ¡Va a ingresar la pepa! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, no me luces! ¡Eso está siendo filmado, eh! ¡Vamos a continuar! ¡A seguir bailando! ¡Con esto que dice! ¡El rompecintura! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Y esa mujer buena! ¡Todos se están brindando! ¡Con esta gozadera se amanece bailando! ¡Y esa mujer buena! ¡Todos se están brindando! ¡Con esta gozadera se amanece bailando! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Baile, 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 baile Lo de tu gira Sube, sube la temperatura Con mi rimón o me cintura Sube, sube la temperatura Con mi rimón o me cintura Dale, dale, dale cintura Pa' que él le sube la temperatura Dale, dale, dale cintura Pa' que él le sube la temperatura ¿Y lo bailas? Así, 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 mami Baile, baile, baile El rumbo en su cintura Algo para el marquito Para el marquito ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Dice! ¡Vamos que seguimos! ¡Vamos que seguimos bailando! A ver levantando las manos esta noche Levantando las manos los que han venido de vacaciones A ver los que andan paseando los turistas Gente de todo el país Los chicos del equipo de fútbol, ahí no sé qué es Equipo de fútbol, equipo de básquet, qué es El fútbol, fútbol dice, lo tengo el fútbol, eh Ahí lo vamos hacia el lugar ¡A ver! ¡Todos! ¡En la noche la falda con las palmas! ¡Ven arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos! ¡Porque seguimos bailando! ¡Vamos los chicos ahí! ¡Vamos! 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 No me da ni un beso, ni un gesto, ni nada ¿Y qué hago yo? Si mi corazón Nunca ha sido inteligente Y así de repente Se enamoró otra vez Pero qué hago yo Si el amor nos obliga Y no es una rutina Como hiciste conmigo ¡Muchas gracias! 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 Señoras y señores El show debe continuar Aquí en la noche Vamos a hacer un resumen ¡Muchas gracias! 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 Arte en plata, salta Y con las manitos bien arriba Porque se viene la Pepa Brizuela Y pal, y pal Y todos con las palmas bien arriba Todos, 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 todos Y la noche Sigue la barra Seguimos bailando Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo cumplido y sin final Feliz Yo sé que a ese hombre aquí le das Lo que jamás quisiste dar Ya no tengo que comentar Que ya no tengo dignidad Que me tienes que dar No, no, fuerte Fuerte Tal vez me va a resignar y no llamarme más Tal vez me va a respetar y no rogarme más Tal vez me va a dejar con toda dignidad Y no sufro más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo fuerte Buenas noches, la palma Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo cumplido y sin final Feliz Yo sé que a ese hombre aquí le das lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que ya no tengo dignidad Que me tienes que dar Ustedes arriba Tal vez me va a resignar y no llamarme más Tal vez me va a respetar y no rogarme más Tal vez me va a dejar con toda dignidad Tal vez me va a dejar con toda dignidad Tal vez me va a dejar con toda dignidad Tal vez me va a dejar con toda dignidad No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos! Y ahora todos Con las manitos arriba haciendo palmas Tal vez me va a resignar y no llamarme más Tal vez me va a respetar y no rogarme más Tal vez me va a dejar con toda dignidad Que viva su Roma y demás No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Se te acabó todo ese amor que sentías por mí Después dime, déjate yo sin saber por qué Te veo sola y no tienes a quién amar El bastión lobo que alguien te ha querido más Cuando siga pasando el tiempo te extrañarás Los besos y caricias que yo te supe dar Cuando quieras volver, yo no te inspiraré Te vas a arrepentir de lo que hiciste ayer De lo que hiciste ayer, de lo que hiciste ayer Ay, 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 que sola, sola está Hoy, 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 no tiene a quién amar Ay, 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 que sola, sola está Y eso no se acaba porque sigue, porque sigue, porque sigue Porque va, porque va, porque va, porque va, porque va La vía al instante, incendió una gran corriente Que corre por venas como sangre caliente La vía al instante, incendió una gran corriente Que corre por venas como sangre caliente No puedo perderla, de niña que un momento Delirio por tenerla, se me ha clavado dentro No puedo perderla, de niña que un momento Delirio por tenerla, se me ha clavado dentro No puedo perderla, de niña que un momento No puedo perderla, se me ha clavado dentro Quienes a negra, que boquita, que en esa negra, que en lo maso, que en esa negra, es que me gusta, me tiene una vuelta y me llame. Fiesta, fiesta, siga con la barra, vamos con la barra, sí. Fiesta, fiesta, siga con la barra, vamos con la barra, sí. Y todo el mundo arriba esta noche. Hoy que el tiempo ha pasado Y estoy de vuelta en la vida Que tu amor quise olvidar Por no sufrir cada día Hoy que recuerdo las cosas Que me dijiste y te dije No sé qué hicimos tú y yo Para perder nuestro amor Y es este amor que destroza el corazón Que me está matando Es este amor por el que pierdo la razón Y hoy te sigo amando Y al final solo tú y yo Por no nací para nadie Cambiamos un gran amor Por la rubina implacable Arriba, 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 arriba ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Que ya no te quiero Y que solita te dejo Y que me tienes cansado Y que me voy de tu lado Y que no quiero tu amor ingrata Que tanto daño me ha hecho Negra por tu proceder Mira cómo estoy tirado No quiero tu amor ingrata No quiero tu amor ingrata Que tanto daño me ha hecho Negra por tu proceder Mira cómo estoy tirado Y ahora te quiero Y que solita te dejo Y que me tienes cansado Y que me voy de tu lado Y ahora te quiero Y que solita te dejo Y que me tienes cansado Y que me voy de tu lado Y que me voy de tu lado Sé que mucha gente Está diciendo que este amor Está marcado Que al fin a las cuentas Pagaremos que vivimos En pecado ¿Qué vamos a hacer Si al conocernos Nos sentimos Embrujados Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Le dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables De querernos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Podemos ya vivir Sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos Al infierno Sé que mucha gente Está diciendo Que este amor Huele a pecado Que a ninguna parte Que a ninguna parte Llegaremos Que eso estoy Obsesionado Pero sé que tú También me quieres Porque ya Lo has demostrado Y que nuestro amor Y que nuestro amor Es para siempre Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo 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 Somos culpables De querernos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Podemos ya vivir Sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos Al infierno No, 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 no No, 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 no Sí Abocaro Para Carmínica Ya va, ahí, va Listo, niño Listo, niño Listo, niño Listo, niño Ni tu niño, ni tu niño, dejaremos ofendernos Ni tu niño, somos culpables de querernos Ni tu niño, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al invierno Ni tu niño, ni tu niño, ni tu niño ¡Vamos con las manitos bien arriba todos! ¡Levantando las manitos todos con las manos arriba! Al fondo, a una gente aquí del costado Porque vamos a continuar con unos enganchados para bailar Con unos enganchados que bailan Córdoba y el país El último disco de la barra El disco Obsesión ¡Esto es lo nuevo! ¿Por qué me mires? ¿Por qué te celo? ¿Por qué me logras? ¿Cuándo bailo con otra? Si no somos nada También te miro, también te celo y también me loco ¿Cuándo bailas con otro? Si no somos nada Si no somos nada Si no somos nada ¿Por qué me gustan tus besos? Si no somos nada Si no somos nada Si no somos nada Hablémonos esta noche hasta la madrugada ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven! ¡Ay, amor! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora sí, gracias!